Pero continuamos hablando de la candidatura de Yanine Áñez. Esta mañana en la revista hacemos un análisis. Nos acompaña Antonio Sánchez C. Carranza, ex parlamentario y abogado. Y también es César Cabrera, abogado constitucionalista y docente universitario. Buenos días, bienvenidos a la revista. Doctor, ¿cómo ve la candidatura que ha lanzado Yanine Áñez? Muchas gracias, Marcela. Primero un saludo cordial a los televidentes y acá al doctor Cabrera. Bueno, en realidad esta situación yo creo que como muchos analistas han planteado ha movido todo el escenario político. Definitivamente la figura de Yanine Áñez en el contexto nacional e internacional tendía a ser una figura realmente extraordinaria dentro del quehacer político. Porque estaba asumiendo un rol muy, muy difícil de manejar en aquel momento. y obviamente se hablaba y se la parangonaba con un nivel de aquello que se lanza con tanta frecuencia que no hay ética en la política. Con la actuación de la señora Áñez parecía que se contradecía aquel aforismo y de que había una postura ética en ella. Pero bueno, pues, de acuerdo al análisis de muchos críticos, al parecer han habido demasiadas presiones y se la ha convencido a la señora Áñez para que lance su candidatura. Esto yo creo que tiene un efecto muy conflictivo a nivel de lo que se viene, es decir, las elecciones. Decía que se ha movido el escenario político porque obviamente de acuerdo a unas encuestas que ha realizado Mercado y encuestas una última empresa, se ve que desde el momento en que se ha lanzado la candidatura de la señora Áñez se han restado votos esencialmente a Carlos Mesa y a Luis Fernando Camacho. Entonces, esta dispersión del voto de la que habíamos hablado anteriormente, pareciera que se profundiza. Y esto, a nivel interno de la señora Áñez, le está trayendo ya conflictos muy serios. Por supuesto, ha habido rechazo de gran parte de la población porque han dicho que pareciera que esto estaba ya digitado. Incluso el expresidente Paz Zamora ha hablado de que se está perdiendo credibilidad y fundamentalmente se ha creado un problema interno dentro de su propio gabinete. Ahora, doctor César, ¿cómo ve la candidatura de Yanine Áñez? ¿Se cree que se debe a presión de su entorno? Buen día, Marcela. Un saludo especial al doctor Sánchez Casanza. Pues, a ver, creo que nadie esperaba esta decisión, particularmente de la señora Áñez que sea candidata, ¿no? Porque creo que el soberano confía en ella como una personalidad que tenía una misión fundamental de nada más ser un gobierno transitorio. Bueno, pero estamos viendo cómo existe una avidez por la toma del poder de tanta gente que lo que hace, bueno, en democracia, aparentemente aquello supondría una situación muy saludable, pero conociendo cómo hemos ido desenvolviéndonos en democracia en Bolivia, pues esto va a generar al menos una posición seguramente, o una composición, perdón, de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que va a ser una especie de mistura, que va a generar un gobierno débil al que venga, incluso. Pero más allá de esto, Marcela, yo tengo una posición que, si bien ella puede postularse efectivamente, pero la condición es que ella renuncie a su cargo de la presidencia, lo que supondría, además, que el MAS se toma a través de la senadora Copa a la presidencia. ¿Por qué digo esto, Marcela? Porque el artículo 166 de la Constitución determina que el presidente y vicepresidente son electos por el voto popular, directo, universal, etc., etc., del pueblo boliviano. Si eso es así, el 238 de la Constitución determina que sólo el presidente y vicepresidente electo por voto popular se puede mantener en el cargo para plantear su repostulación al cargo, en un escenario de la segunda vuelta, se entiende aquello. Si ella pretende, entonces, postularse, más no siendo una presidenta que va por voluntad del soberano a ocupar ese cargo, sino más bien primigeniamente asume por el voto del pueblo su función de legisladora, entonces ella tiene la obligación de renunciar a su cargo. En una interpretación, aplicando el criterio voluntarista del constituyente, se reservaba sólo ese derecho de no renunciar al presidente y al vicepresidente electos. Mas ella no es electa, ella es, en todo caso, una persona que circunstancial, coyunturalmente está en el cargo. Entonces, creo que, además, éticamente no corresponde, Marcela, y creo que están acudiendo, además, al mismo discurso que lo tenía el MAS. Si el pueblo me lo pide, me voy a postular. Eso decía don Evo Morales. Los mesías, los salvadores, Arturo Murillo, dice, la única salvación para el país es que Áñez se postule. Entonces, creo que estamos en un escenario, reitero, que podría generar gobierno muy débil en Bolivia, y pues con los conflictos que se nos vienen, además. Doctor, ha sido cuestionable el partido con el que va la presidenta y los demócratas. ¿Ella debía ir con este partido o con otro partido? Bueno, en realidad esto era lo de menos, ¿no? Definitivamente yo creo que la elección de partido, de las fuerzas políticas que vayan, está en función a las circunstancias que se dan en el momento. Hay que pensar que la política es muy dinámica y esta última temporada nos está mostrando esto. Entonces, a lo que hay que tender ahora, en definitiva, es a que se vaya aclarando el panorama, e incluso han habido voces que pedían que directamente la señora Áñez dé un paso atrás. Yo no sé hasta dónde sea conveniente para ella, porque en realidad la posición que tiene actualmente la señora Áñez es muy, muy difícil de sobrellevar. Ahora, esto que hablábamos, se va a dar una crisis de gabinete ministerial. Ha renunciado la señora Lizárraga y al parecer van a renunciar, o tenían que renunciar los del equipo de Camacho, que venía a conformar también este gabinete. Y ante esta situación han optado por la posición de que la presidente va a pedir la renuncia de todos sus ministros, provocando una crisis de gabinete. Entonces, lo que pueda venir, Marcela, es realmente una gran interrogante en la que lamentablemente el perjudicado va a ser el pueblo boliviano. Bueno, ahora, doctor César, ¿cómo se configura el escenario político cuando la población pedía unidades de la oposición? ¿Se estarían dispersando los votos? ¿Habría la probabilidad de que tal vez se gane el más? Bueno, a ver, con esta mistura de candidaturas que tenemos en Bolivia, y cada vez tendiendo además a incrementar y puedan emerger algunos que otros todavía, y a estas alturas yo un tanto en broma decía van a faltar siglas de partidos políticos para los candidatos en este país, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Lo más probable es que en esta dispersión de votos, si ponemos al más en un lado y al resto de los candidatos en el otro, en la acera del frente, ocurre que el más todavía tiene un voto duro, aunque hay desde luego un fraccionamiento interno también al interior del más, pero podría resultar inútil los 21 días de pititas y llantitas, porque en esa dispersión que se va a producir en el otro lado, en la otra acera, con tantos candidatos, es muy probable que el más pueda resultar siendo un ganador. De pronto también poco probable por las divisiones internas que se están generando. Pero lo que no quepa la menor duda es que el más va a lograr ingresar con una gran cantidad de diputaciones y senatorías, y cuando el Ejecutivo no tiene a su favor un órgano legislativo, una especie de colchón que le permita hacer gestión, entonces se genera un gobierno, reitero, con mucha debilidad, alta legitimidad, y normalmente las decisiones son, pues, a la, ¿qué le digo?, para salvar momentos de dificultad, simplemente. Y en ese escenario, cuidado que ocuja lo que está pasando, lo que ya ha pasado en la Argentina, por ejemplo, ¿no? El kirchnerismo, que es de la línea del más, estuvo en el poder, viene Macri, tiene que tomar medidas drásticas para reconducir el mal manejo que se hacía, y en ese escenario, nuevamente, los argentinos dijeron, no, creo que los kirchner eran mejor, cuidado que nosotros estemos diciendo los del más eran mejor, ¿no? Pues estamos generando un ambiente, políticamente hablando, no adecuado para generar un gobierno sólido, desde mi punto de vista. Bueno, ahora, doctor Antonio, se ha cuestionado también últimamente al Tribunal Supremo Electoral, al delegado presidencial, él asegura instantes de que él es imparcial, y que ya había ocupado este puesto en anteriores oportunidades con tres presidentes. Bueno, en realidad, el anteceder se remonta hasta el año 2004, ¿no? en que Salvador Romero fue elegido, evidentemente, por el Ejecutivo, y luego prosiguió con sus tareas como él acaba de aseverar. Ahora, no hay que confundir que él sea un representante del Ejecutivo, ni un delegado del Ejecutivo, él ha sido elegido por el Ejecutivo. Entonces, esta aclaración, vale remarcarla, y personalmente, yo confío en la idoneidad de Salvador Romero, como persona. Pero también hay delegados departamentales, Marcela, ¿no? Y esos delegados por ahí no tienen la formación ética, la contextura que tiene Salvador Romero. Entonces, ya la población, el ciudadano de a pie, tiene pues sus grandes temores. Lo que se conflictuó en la época del MAS fue precisamente a los delegados presidenciales, ¿no? Pero se ha creado una duda, una gran interrogante, y esta incertidumbre en la población. Gracias a ambos por habernos acompañado esta mañana en la revista. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela.